Cuando vamos a teatro estamos acostumbrados a ver un solo escenario en donde en un poco más de una hora se cuenta una historia. Sin embargo, Casa Tomada propone un nuevo espacio en la ciudad para el microteatro. Una dinámica que invita a los espectadores a disfrutar de cuatro obras de 15 minutos cada una. Nosotros teníamos el sueño desde hace mucho tiempo. Tenemos un referente muy grande que es un microteatro por dinero en Madrid, España y también en Bogotá con Casa Enzán. Casa Tomada se ha preparado por varios meses para abrir sus puertas al público este próximo viernes 5 de septiembre. Ha sido una experiencia muy bonita porque tenemos la oportunidad de tener cuatro directores diferentes, cuatro lencos diferentes. Entonces la casa constantemente se está llenando de arte, de gente, de personas que están con nosotros en el teatro. La programación cambiará cada mes, así que están todos invitados a disfrutar de esta forma no convencional de ir a teatro.